Hola amigos, les vengo a hablar sobre esta persecución que tiene Ortega en contra de los empresarios, en contra de la empresa privada y pues al que le tocó ahora el turno es a este que estamos viendo, él se llama Bosco Noguera seguramente ustedes estarán diciendo lo mismo que yo, ¿quién es Bosco Noguera? nadie lo conoce pues les cuento que Bosco Noguera es un abogado y es un empresario y no es cualquier empresario, este Bosco Noguera fue secretario de Anchan en el 2018 o sea, a él lo eligieron secretario ejecutivo de esa junta directiva que estaba en el año 2018 ustedes pueden ver que Bosco Noguera se relacionaba, podremos decir, con toda la crema y nata del gran capital acá en Nicaragua o sea, por lo tanto, la encarcelación de este Bosco Noguera está resonando en el gran capital está resonando en toda la empresa privada seguramente a partir de su encarcelación, este fue tema de conversación por todos los grandes empresarios y medianos empresarios del país porque este Bosco Noguera, les cuento de que es joven y él tenía proyecciones muy buenas hasta antes del 2018 y pues si nos vamos a los motivos de su encarcelación según los medios opositores que filtraron la noticia pues dicen de que a él le abrieron un caso el 23 de enero pasado o sea, a él lo citan a los juzgados porque a él lo están acusando de defraudación tributaria y les quería mostrar este tuit que hizo Bosco Noguera el día de ayer jueves, minuto antes que se lo llevaran preso oigan bien, la decisión más difícil de mi vida, por mi familia y con la conciencia tranquila ¿por qué va a ser difícil esa decisión? obviamente porque sabe que es inocente y él se está entregando para que no le hagan daño a su familia por la integridad de sus seres queridos vean de que cómo es que él está diciendo en Entre Líneas hey, me están acusando por algo que no hice y sé que me están pasando la cuenta por esas declaraciones que di en Radio Corporación vean que increíble cómo es que ya todo mundo sabe cómo actúa el régimen y él básicamente es eso lo que está diciendo me están pasando la cuenta, no lo puedo decir abiertamente pero al que entienda que agarre la seña aquí les estoy diciendo y esta acusación se la hace la alcaldía de Managua o sea que la alcaldía de Managua estaba acusando a Bosco Noguera por evadir impuestos por no pagar los impuestos que tendría que pagar ya sea por propiedades o por casas que tenga o algún tipo de negocio básicamente esto, le rebuscaron hasta el fondo y le hallaron este pelo en la sopa entonces a él lo citaron el 23 de enero pasado no solo a él sino que a otras dos personas y era inmediata la citación pues entonces como a ellos parece que no se presentaron porque seguramente ni los notificaron pues la policía los fue a buscar ahora a su domicilio un mes después entonces vean cómo es que hace algunas semanas yo les venía hablando de que Anchan de que la cámara americana acá en Nicaragua estaba hablando de que el régimen le estaba poniendo trabas pues seguramente una de esas fuentes que estaba filtrando esa información en una de esas era este, Bosco Noguera y el régimen se dio cuenta y pues le pasó factura y ahora les vengo a hablar de la trayectoria a partir del 2018 de Bosco Noguera este Bosco Noguera les cuento que él en 2021 le dio una entrevista a Radio Corporación no fue a cualquier medio champú esa Radio Corporación posiblemente la radio más escuchada en todo Nicaragua y miren ya les estoy poniendo los extractos ya les estoy poniendo las capturas de pantalla de todo lo que les dijo o sea básicamente el tildo de dictadura al sandinismo y eso fue en el 2021 o sea de que ya el que hablaba en esa fecha lo mandaban al chipote entonces el hombre parece que o no me dio sus palabras o todavía no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo en ese tiempo o lo estaban aconsejando mal o creía que tenía un padrino que lo podría salvar pero ya vemos que aquí para Ortega no existen padrinos él va contra cualquiera que osa criticarlo en público y solo para que vean bueno ya han estado leyendo las capturas de pantalla pero me llama la atención esto que hice un nuevo Consejo Supremo Electoral y un cambio en sus estructuras es un algo básico el pueblo nicaragüense no va a confiar en una elección con las mismas reglas con los mismos jueces con la misma estructura y de igual manera la comunidad internacional está poniendo su ojo sobre Nicaragua específicamente en el tema electoral o sea ahí está diciendo de que los magistrados salinistas son unos corruptos que esto es una dictadura y es lo mismo que todos decimos que bajo estas reglas no se puede ir a ningún tipo de elecciones que esta es una muerte anunciada entonces este bosco no era miren que lo dijo en público en Radio Corporación obviamente muchos no nos dimos cuenta porque esos tiempos eran tiempos convulsos igual que ahora no podemos estar al tanto de todas las noticias pero el régimen si tiene oídos en todas partes y va anotando esos nombres de todos los que los están criticando en público bueno muchas gracias suscríbanse comparten hasta la próxima y